En 1971, después del festival de Avándaro, el rock en México fue determinantemente prohibido. Las bandas fueron relegadas a los hoyos y su subsistencia dependía de buenas propuestas musicales. 1974, surge una banda de jóvenes que deciden usar sus iniciales para nombrar al grupo. Marcos, Arturo, Ricardo y Antonio conforman Mara. 1978, la banda comienza a tocar en vivo utilizando vestimenta estrafalaria, pólvora y muchas luces con canciones que van de lo heavy a lo vanguardista. 1979, la banda graba un EP de dos canciones por lado. Aún con Arturo Brown en la voz, las canciones eran Aborto, Aprovecha tu tiempo, Tiempo de amor y Fantasma del rock. 1981, la banda toca constantemente generando un nuevo público más joven, con una nueva visión, utilizando vestimenta que muchos comienzan a criticar, pero haciendo cada vez más contundente su música. 1987, después de la salida de varios vocalistas y de la búsqueda de nuevos talentos, encuentran al joven Charlie Montana, quien se integra para dar un nuevo brío a las canciones, al show y graban el disco Ficheras del rock. 1988, la banda causa más euforia por lo visceral de sus shows. Esa estética comienza a marcar una tendencia y graban Esperando la Noche, un disco que comienza a crear la leyenda del subterráneo en el rock nacional. Quiero estar esta noche contigo. 1989, con un sonido diferente y una propuesta musical única, sobre todo con una gran actitud, la banda graba Camaleón. Desde México, desde el reclusorio femenil, ¡para! 1990, como una gran idea, la banda se presenta en el reclusorio femenil de T. Peppac para entregar un gran show. Queda grabado en un material en vivo que deja ver la fuerza de una banda de rock de los noventas. Después de este disco, Charlie Montana decide dejar la banda para emprender nuevos proyectos. ¡Señoritas, esto se llama Mala! 1990, se graban Gendros del Dragón, ya con la voz de Arturo Brown, Alexandro Rangel y Alberto Ábal. 1991, la banda graba Maniquí, ya con Aldo de la O en la voz, que le da una nueva tesitura, pero más poder en la banda. Sigue siendo la cabeza de cartel de un sinfín de tocadas en la periferia, además de lanzar grandes éxitos, que se vuelve uno de los discos más vendidos de la época. 1992, la banda gana terreno internacional, sobre todo en los Estados Unidos. Es una gran oportunidad grabar en vivo desde varios conciertos, desde Santa Bárbara, Fresno, San Francisco y Los Ángeles. En donde dejan latente que Mara es una banda que ha marcado historia en el rock en español. 1994, un gran año para el rock nacional. Mara no se puede quedar atrás. Y de nuevo integran al polémico Charlie Montana, quien integra canciones propias que junto a Toshiro, hacen grandes composiciones. Alócame con tus piernas, una producción de Jorge Chiquis Amaro, con la participación de músicos como Jay de la Cueva. 1996, la banda después de tantos años sin descanso, decide hacer una pausa en su carrera. De pronto, sin decir nada, desaparecen de la escena, realizando cada quien proyectos propios y sin hablar mucho de la realidad de la separación de Mara. 2011, la banda se presenta después de 18 años con Charlie Montana en la voz en el festival Vive Latino, en donde deja evidente el legado de una banda que le dio una vista diferente al rock mexicano. Este mismo año se presentan en los 10 grandes del rock mexicano, abarrotando el centro cívico de Catepec. 2012, álbum de la O se suma al proyecto, con el que resulta el proyecto denominado Transforma. 2015, de nuevo en la ruta de los escenarios como cabeza de cartel de la nueva escena del rock nacional, Mara de nuevo busca su lugar con nuevas propuestas musicales. Lanzan una nueva producción, respetando el sonido y la propuesta heavy de la banda 100% rock. Una leyenda, un grupo de pasión, una propuesta que ha dejado huella y que seguirá vigente por el rock mexicano. Mara. ¡Viva el rock mexicano! ¡Viva el rock mexicano!